going Heado de youtube aqui manuelgamerpvp vamos a jugar a una partida de los juegos del hambre con aqui margamer525 saludos hola pues bueno ya vamonos a la partida antes de que se venga a chuerk y nos va a violar a todos ¿What the fuck? Bueno, vamos Turbulencia ¿Turbulencia? Vamos ¿Cuánto falta tú, Marco? ¿Cuánto falta? Dos treinta Dos treinta, bueno MarGamer también es youtuber Apenas acaba de empezar a subir videos Espero que lo apoyen El link de su canal lo dejaré aquí en la descripción Este ¿Quién sabe qué le pasa a este güey? Fumo mucho Este, entonces Vamos a ver cuándo queda ¡Hala, dos minutos! Vamos a pausar el video Vamos a pausar el video Para que Para apurarnos a que pase esto Hemos volvido de la pausa Desde que Hemos volvido de la pausa Ya Quedan treinta segundos para que inicie la La porquería esta Tengo la esperanza de que voy a perder Porque ya no tengo mi kit de ese De 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 ese del hacha de diamante Sobre, corre güey Corre, corre Tengo armadura Tengo armadura ahí Coño, no tengo Armas Echero mejor Ala, todos tienen Todos tienen ¿Dónde estás Margo? Sí, sí, aquí estoy Vámonos, vámonos Sígueme ¿Me estás siguiendo? Sí Coño Me caí Apúrate Sigue tu camino Está bien No, no, no Estoy por ahí Así te persiguen, eh Aquí estoy, aquí estoy Váyale, váyale Apúrate, apúrate Subimos, sube Sube, sube Tú sube Hay que largarnos Porque nos van a trabar aquí, güey Sí Pastel perfecto Hacha ¿Quieres un casco? No No, espérate Me voy aquí por aquí Ahí ¿Qué le pasa a este? Aquí la regala, Dios A ver, no es tu comida Tengo las brújulas ¿Para qué la quiero? No, yo tampoco la quiero No, ahí te veo No hemos matado a nadie, eh Ah, pues solo la vamos a matar Pues vamos al medio a matar Sí Vamos Ya, si nos matan Ya Pues ya Cagamos Ya qué Hay que intentar a cagar a alguien Porque Veo un tag Necesito que me ayudes Espérame Son dos Son dos, son dos Voy Creo que son team Sí, uno es VIP Hay que meterlo Matamos primero el VIP Sí, espérate Déjame comer ¿Te pegaron? Tú Ah No Vamos Te sigo Sí Espera Hay que matar a ese No, coño Ya me vieron Ayuda Yo también Coño, yo estoy en acción, güey Coño, coño, coño Ayuda Ayúdame Coño, creo que son Un team de tres Pégale Eso Ya mete uno Ayuda Vámonos Aquí, aquí Espérate Los otros dos salieron corriendo Ahí viene Ayúdame, ayúdame Ay Ya mete otro A ver, a ver A ver, a ver Amigo No huyas Que te va Sé que tienes miedo Te estás cagando de miedo, güey Madre A ver Manuel Gamer Puedes Estoy vivo, estoy vivo A ver, tengo un pico Ay, que este vato no tiene un H de diamante Clarito vi que tenía una Ajá, pero ¿Qué quieres H de diamante? Sí Yo tengo Ay, 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 ya tengo una Gracias Pero mi armadura, coño Siempre ¿Por qué la suelta, coño? Pincha Servidores Poleros ¿Estás peleando? Sí Ahí voy a tu ayuda Solo es uno Ya lo maté ¿Ya? Ya Buena Oye, nomás tienes una pechera Para De De diamante, nomás tienes una Sí, ¿Quieres la de hierro? No, no, no Estoy bien Pero mejor la pechera de hierro Sí, no importa Pero yo Estás con un pro como yo Más bien es al revés Nada No, pues vamos a A Buscar algo, ¿no? Sí, fue mi idea Gracias a mí No estamos muertos No, nada ¿Qué? Queda Queda uno, nomás ¿Cómo sabes? Porque es tres jugadores Dos Y más uno ¿Qué queda? Pues vamos a esperar Me gustaría pausar el video Hasta encontrar el otro ¿Lo pauso? Ok No, pues voy a pausar el video Ya Ya lo encontré Ya lo encontré Ah, bueno ya Correle Está corriendo ¿Ya lo vi? ¿Estás segura? Sí Ah, ya lo vi Ya lo vi Vamos por ahí Por ahí Hay que meterlo Está huyendo Nos quiere alejar Ya, ya no vio Ya no vio No, si nada Estos me van a joder Cágalo, cágalo, cágalo 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 No me pegues a mí ¿Quién lo mató? Eh, tú Yo A ver Bueno amigos Vamos a hacer Marco John PVP Así que aquí Vamos al centro Aquí Ajá Al centro Espérame A ver A ver, a ver No tengo tarta ¿Ya? Ay, con qué quiere estar Vamos Vamos Sí, vamos Estoy yo atrás de ti Malta Escalderastro Sí Ahí vamos Voy para allá Coño, ¿por dónde se entra, güey? ¿No sabes? No, apérate Aquí hay una puerta Obviamente No, aquí no es Te quedas en su grave Jeje Espérame, tú sígueme Tú tranquilo Ah, ¿por aquí? Voy a entrar No me llego No, te quedo Voy a entrar ¿Por aquí? Ay, mi tío Bueno, pues ya Así Bueno, y vamos a hacer un PVP Vamos a hacer un PVP ya Yo soy Marcamer Y él es Manelo, ¿ok? A ver Una, dos, tres Bravo Parece que tú me has ganado Bravo Coño, no, 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 no Muérete, perro Gané He ganado, chicos He ganado Lo he cagado a este güey Bueno, amigos Esto ha sido todo Espero que se le den like Y se suscriban Este güey salió volando Y en la descripción será mi video En la descripción Cállate que estoy hablando yo, güey En la descripción de este canal Dejaré el link Del video de este güey De su canal O lo que sea Bueno Esto ha sido todo Denle like Y adiós Hola, nenorra Adiós Nenorra ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?